Música Oye, qué triste ruido, luego te acordarán de mí Ya no me importan tu depresión Para seguirme mirando hasta el morir ¡Oye, baila los tíos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Suélele! ¡Alegría! 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 ¡Fuequi! ¡Fuequi! Música Música Viste para mí Como la primavera que será Y me derras al partir Recuerda tu amor que no me traerá Oye mi triste ruego, luego te acordarás de mí, ya no me importa tu desprecio, te seguiré en riesgo hasta el morir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!